Vuelve a mí, muero por ti, no sé de mi vida, si tú no estás. Vuelve ya, hazme feliz, solo vivir puedo, pensando en ti, vuelve por mí. No, no es tu ayer, sé que no ha muerto el querer, pero ya, sin temor, ni por qué te fuiste, por qué. Vuelve ya, hazme feliz, solo vivir puedo, pensando en ti. Vuelve por mí. Ya, se llama Meneito y lo canto con dulzura Meneito, 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 Meneito. Y ahí... 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 Y te gustó, oíste meneíto, mami, te cautivó y ay, 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 ay. Y es meneíto, y es meneíto, y es meneíte, 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 meneíto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 nace el sentimiento de mi corazón antillano, de este gran encuentro. Ay, 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 todo es alegría, que yo se la canto al Caribe y nace en el alma mía. Ay, 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 ay. Yo que nacido en tu sol y me he nacido en tu tierra, en tu playa y en tu costa nació el sentimiento que hoy canta en mis venas. Mi gente tiene en su alma todo el sabor caribeño, que lo comparten sonrisa y lo brindemos juntos de olas y ensueños. Caribe, caribeño, 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 caribeño. Se fue mi morena, se llevó mi vida Porque esa morena es la vida mía Ay mi morenita, yo te quiero mucho Mi corazoncito es todito tuyo Yo tengo una pena en el corazon Porque ya no tengo mi terapia de amor Ay, oh, oh, oh ¿Donde estará mi terapia de amor? Oye, la terapia de la triunfo Ay, canto a Nande, canto a Nande 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 Ay, ay, yo, la mulata me botó 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 Y me quedé Ay, canto a Nande Ay, canto a Nande Oye, por ti Dime, Granande Dime, Granande Que yo te quería Dime, Granande Por la madre mía Que no te olvide Dime, Granande Dime, Granande No sufro la pena Música Música ¡Gracias! 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 La misma Coco Bar María, te espero en el mismo sitio, pero con Coco Bar Se me fue María, se me fue María He besado tanto su fotografía Se me fue María, se me fue María Ahora es que comprendo lo que ya valía Yo quiero que tú vayas conmigo, María Vuelve María, regresa María Te espero María, eres la vida mía ¡Gracias! 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 ρε Si no te veo, qué color, pero María dame calor Se me fue, parir, se me fue, parir Se me fue, parir, se me fue, parir